Largaron la segunda carrera, premio Asidero, trata de hacer la delantera número 5, Solomío LC, estira el pescuezo de ventaja, lo sigue por dentro, el 3, Saturday, a la cabeza abierto, el 1A, Miltito, PLP, a la cabeza viene corriendo por fuera, el 7, Nio, Das, a la cabeza corre el 4, Don Dennis, 3 cuartos de cuerpo viene corriendo por dentro, el competidor número 2, Spark, al pescuezo abierto, está ubicado el número 1, el Maki, en los últimos 800 metros, el puntero es el número 5, Solomío, LC, corre con la cabeza de ventaja, lo sigue el 1A, Miltito, PLP, a medio cuerpo mejora por fuera, el 7, Nio, Das, a dos cuerpos viene corriendo, el número 1, el Maki, cuerpo y cuarto por dentro, castigando, corre dos, Spark, a dos cuerpos viene corriendo, el competidor número 4, Don Dennis, a varios cuerpos, cierra marcha el 3, Saturday, en los últimos 420, por fuera, Nio, Das, la cabeza lo sigue, el 1A, Miltito, PLP, los de la segunda, hacen su ingreso a la recta final, 270 para el disco, por dentro, 1A, Miltito, PLP, por fuera, corre el 7, Nio, Das, en los últimos 150 metros, adentro, el 1A, Miltito, PLP, tres cuarto cuerpo, lo sigue por fuera, Nio, Das, en los últimos 50 metros, el 1A, Miltito, le pegan a la segunda, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.